A través de la CODEMUJER conmemoran el Día Internacional de la Mujer, la licenciada Gloria Morales, delegada departamental de INE, y María Carlota Ávila, representante del Centro Universitario Sur Oriente, quienes amplían esta información. Es la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y varias instituciones de Estado y ONGES formamos parte de la CODEMUJER y el día de hoy se está conmemorando con un acto y tenemos como INE, tenemos participación dentro de la agenda presentando estadísticas de violencia contra la mujer en el año 2017 y con un stand informativo. Los datos estadísticos son alarmantes, ¿va en aumento lo que es la violencia contra la mujer? Sí, los datos que tenemos son de denuncias y sí se han incrementado porque de acuerdo a la difusión que se ha hecho sí ha crecido la cultura de denuncia. Recuerde que también hay víctimas que pasan inadvertidas porque no denuncian, ¿verdad? Pero sí, de las que denuncian, nosotros como INE recopilamos información y los datos que estamos manejando ahorita son proporcionados al 2017 por el Ministerio Público. ¿Su nombre, perdón, y su cargo? María Carpota Ávila, representante de Monsurorio ante la CODEMUJER. Licenciada, ¿su participación el día de hoy? Fíjese que nosotros integramos por parte del Centro Universitario la Comisión Departamental de la Mujer y en este sentido, el día de hoy se han instalado estando informativos respecto a qué proyectos, programas, trabaja la carrera de trabajo social y beneficio de las mujeres a través de los estudiantes. ¿Quiénes fueron invitados a participar? Fueron invitadas las instituciones que conforman el Poder y de hecho se va a hacer un reconocimiento público a mujeres destacadas en el medio de los institutos nacionales de la Universidad Federal de todo el departamento de Jalá. ¿Algunos nombres que se pudieran mencionar? Tenemos la licenciada Elsie Santiago, de Zacarro, de César, Raiza Aroche, de César, la licenciada Sara Barrios, de Puntolores y una representante de cada una de las municipalidades a nivel comunitario.